Normalmente un ventilador de techo es instalado sustituyendo una lámpara colgante o un plafón. Al conectarlo en el cableado existente para esa iluminación, nos encontramos con el problema que no podemos utilizarlo, a no ser que activemos el interruptor para que reciba tensión. Cuando hacemos esto, los ventiladores actuales activan directamente su luminaria para no tener que localizar el mando a distancia para encender la luz, y únicamente después de activar el interruptor será cuando podamos accionar el motor del ventilador. Pero si no queremos que la luz esté encendida mientras tenemos el ventilador en marcha, únicamente podremos apagarla desde el mando a distancia. Y si en esta situación accionamos cualquier interruptor de la estancia, dejaremos el ventilador sin alimentación y se parará, y la luz no se volverá a encender hasta que volvamos a accionar el interruptor, y para que el ventilador se vuelva a poner en marcha debemos volver a coger el mando a distancia y activarlo. Pues en este vídeo os voy a explicar qué podemos hacer para que la luz funcione directamente con los interruptores y el ventilador únicamente responda al mando a distancia. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Antes de realizar cualquier manipulación en la instalación eléctrica, debemos interrumpir el suministro de la vivienda o como mínimo en este caso, desconectar el circuito de alumbrado. Abrimos la cubierta del cableado del ventilador y dentro encontraremos la centralita de control del motor y de la luz del ventilador. Este ventilador que es de bastante calidad posee una centralita con las conexiones embornadas y perfectamente identificadas. Podemos identificar perfectamente las conexiones de la luz en los bornes 1 y 2, y en los bornes 3, 4 y 5 tenemos la salida de corriente continua para el motor. La alimentación de esta centralita entra por los bornes L y N, en los que normalmente conectamos los hilos que alimentaba la luminaria que anteriormente había. La toma de tierra está conectada directamente al chasis. Estos son los cables que encontraremos en el punto de conexión, en los que solamente tenemos tensión cuando activamos el interruptor de la estancia. Debemos asegurarnos que la alimentación de la luminaria del ventilador sea directa a 230 voltios. Si no estamos seguros, devolvemos el suministro a la vivienda y activamos el interruptor para que se encienda la luminaria. Y tomando las debidas precauciones comprobamos la tensión que suministra la centralita a la luminaria. Muy importante realizar esta comprobación porque hay muchos ventiladores con luz, principalmente los que suministran en las tiendas de bricolaje, que disponen de cambio de temperatura de color y de regulación de luz desde el mando a distancia y con estas funciones la alimentación de la luminaria viene convertida en corriente continua desde la centralita y en estos casos no podemos realizar esta operación. Si la alimentación de la luminaria es a 230 voltios podemos continuar, únicamente vamos a necesitar una guía, hilo de 1,5 milímetros y las herramientas necesarias para pasar y conectar este cable. Desconectamos de nuevo el suministro de la vivienda y pasamos la guía por el tubo que sale del techo con los cables de alimentación hasta que llegue a la caja de conexiones. Seguidamente enganchamos el hilo de 1,5 preferentemente negro a la guía y lo introducimos por el tubo hasta llegar al ventilador. A continuación desconectamos de la centralita los cables de la luminaria. También vamos a desconectar el hilo de fase que alimentaba la centralita y lo vamos a sustituir por el hilo negro que acabamos de pasar. Ahora el hilo que viene marcado como neutro en la luminaria lo vamos a conectar con el neutro de entrada de alimentación de la centralita. Si no viene marcado no importa, podemos conectar cualquiera de los dos. Y el cable que hemos desconectado de la entrada de la centralita lo vamos a conectar con el otro hilo de la luminaria. Una vez hecho esto ya podemos devolver el suministro para comprobar el funcionamiento de la luz. De paso y con todas las precauciones vamos a identificar cuál es el hilo de fase de la caja de conexiones. Generalmente suele ser negro y siempre debe tener tensión entre él y el neutro que va directo hacia el ventilador. Si en la caja de conexiones tienes varias líneas tales como alumbrado y fuerza, asegúrate que te conectas a la línea de alumbrado. Una vez identificada la fase de alumbrado, desconectamos nuevamente el suministro y conectamos el cable negro que hemos pasado con ella. De este modo le estamos dando alimentación directa a la centralita del ventilador. Volvemos a activar el suministro de la vivienda y ya tenemos finalizada la modificación de la conexión de este ventilador. Podremos comprobar que ya podemos poner en marcha el motor sin necesidad de activar el interruptor. Y cuando utilicemos el interruptor únicamente actuará directamente sobre la luz del ventilador, sin interferir en el motor ni en el mando a distancia. Si vas a comprar un ventilador asegúrate que el que vas a elegir tiene motor DC o CC. Ambos significa que el motor es de corriente continua. Este tipo de motores tiene grandes ventajas tales como ausencia de vibraciones, baja emisión de calor y por consiguiente una reducción significativa en el consumo eléctrico. En la descripción del vídeo os dejo enlaces de compra de ventiladores con motores de corriente continua que tengan luminarias con las que podamos realizar este tipo de conexión. Solo encontraremos un pequeño inconveniente cuando realicemos una conexión directa como esta. Y es que al estar la centralita permanentemente alimentada vamos a tener un consumo de unos 14 miliamperios que en este caso se convertirán en unos 48 vatios hora al día que puede afectar sensiblemente a la factura eléctrica del mes. Pero si quieres eliminar ese microconsumo también puedes. Sustituye el conmutador más cercano a la caja de conexiones por un doble conmutador y utilizas el conmutador adicional para desconectar la alimentación del motor. Gracias por haber visto el vídeo hasta aquí, no olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.